hola hola mi gente miren como pueden ver el día de hoy estamos pelando esta rica jicama no sé si ustedes saben que es una jicama no porque la llaman de diferente manera por eso exactamente entonces el día de hoy people miren bueno hemos decidido hacer esta rica jicama con aiguaste con chile con limón sal también salsa negra y van a ver cómo lo va a quedar este rico esta rica jicama les vamos a grabar ya cuando ya la tenga picada y cuando yo les he echado todo si mi gente para que ustedes también lo puedan hacer en casa también yo sé que este es algo práctico que se puede hacer en casa y sin necesidad de muchos este ingredientes verdad pero el día de hoy pues estamos haciendo esto para que se les antoje a ustedes y lo pueden hacer en casa también bueno mi gente como pueden ver yo aquí estoy picando la jicama como yo les había dicho entonces bueno nosotros ahí tenemos los ingredientes que le vamos a poner puedes enfocarlos ahí por favor garisito esos son los ingredientes miren que nosotros le vamos a poner aquí a la jicama para que le dé un sabor diferente porque a veces la jicama está bien dulcita y a veces se requiere de cómo se llama de sal o de algún ingrediente que le dé otro tipo de sabor verdad pero le vamos a echar limoncito y pues para que esta rica jicama pueda devorar y tener un sabor diferente así nos va quedando mi gente esta rica jicama y como les había mencionado ahí están los ingredientes que nosotros le vamos a poner a esta rica jicama así que es fácil de hacerlo mi gente y lo estoy haciendo para que ustedes también se les antoje y lo puedan hacer así que así va este picadeo de jicama mi hermosa gente así que ya a ver qué rico nos va a quedar esta rica y la rica jicama porque no gusta esto chépecino sabe nada sabe va a saber cuándo se le ponen los ingredientes la salsa perry va a ver de diferente bueno como pueden ver mi gente aquí yo le estoy picando el limón miren este limoncito tiene bastante agua así que vamos a echar algo de agua de jugo de limón ok entonces aquí le vamos a poner salecita al gusto a poco no se antoja de estar rica miren le vamos a poner tajín miren ahora ya va cambiando el color como pueden ver ya está poniendo rojo y así va quedando el proceso ok ahorita voy a voy a estar buscando una tijera para que se puedan romper esas cositas que veo que no hay cosa voy a romper con esas aquí le estoy echando la salsa perry no tenemos de botella así que agarramos de bolsita así está quedando entonces le vamos a echar chamoy miren mi hermosa gente esto se va se ve que está quedando delicioso ahora vamos a agarrar una cucharadita para menearlo como pueden ver así nos va quedando la jicama con nuestros ingredientes que lleva tajín lleva la chamoy salecita y salsa perry miren mi gente así nos ha quedado nuestra jicama así que ya está lista para ser devorada miren mi gente así nos ha quedado bye Bye.